Las funerarias en Ecuador empiezan a colapsar debido al rápido aumento en cantidad de enfermos y cadáveres por la pandemia del COVID-19. Hasta el momento, según el mapa hecho por la Universidad Johns Hopkins, el país sudamericano tiene unos 3.000 enfermos y casi 100 muertos. Sin embargo, en imágenes que han recorrido el mundo se observa los hospitales de la ciudad de Guayaquil colapsando por la llegada de enfermos. El colapso del sistema funerario es de tal magnitud que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, debió conformar una fuerza de tarea conjunta para poder enterrar a todas las personas fallecidas. En imágenes se llega a observar que las familias se ven obligadas a dejar los cuerpos de los fallecidos fuera de sus casas, mientras esperan que los servicios de emergencia los puedan recoger. Los casos son tantos que la periodista Blanca Moncada, del diario Expreso, ha comenzado una cadena en Twitter solicitando información de familiares y vecinos de personas que se encuentren en esta situación.